¿Cómo se viene, Guardón? Ahorita en Sancillo, en la zona afectada en las viviendas, estuve en Jiménez más temprano, ya habíamos sobrevolado las presas, pero estamos muy pendientes de dar seguimiento a esta contingencia. Esa se está atendiendo ya, afortunadamente ya llegó maquinaria, la maquinaria del gobierno del estado desde la madrugada está circulando, desde ayer llegó a Jiménez, que en Jiménez tuvimos desde ayer por la tarde los primeros contingencias, pero estamos muy atendiendo. En cuestión de lo que deben ser las presas, ¿cómo se va a hacer? En cuestión de lo que deben ser las presas, ¿cómo se va a hacer? En realidad, al visitar con los funcionarios, ponernos de acuerdo para que funcione el plan de contingencia con toda puntualidad. ¿Las personas que han perdido sus viviendas por el ayudo? Oye, mañana estará ya un recorrido puntual junto con los presidentes municipales de cada municipio afectado, de Mioqui, de Aldama, de Saucillo, de Jiménez, donde hemos tenido estas eventualidades en que no tengamos afectación. Bueno, siempre la solidaridad, pero además todo es muy reconocido porque ha llovido. Eso es lo más importante y que no ha habido, afortunadamente, mayores pérdidas en integridad a las personas ni en vidas que estemos lamentando. Gracias.